Bueno, nos vamos con nuestro invitado que ya está listo ahí, Juan David Blanco Caneca. ¿Cómo estás, hombre? Feliz noche. Qué rico tenerte aquí en Nada Que Ver. ¿Cómo vas? Buenas tardes, noches, muchachos. No me no muy bien. ¡Ay, qué herida! Así me gusta la gente. Bienvenido a nuestro programa. ¡Ajilpe, que dentro con toda! Venga, pues, párdenle olas con Gabriel y con Joaquín. La cuarentena no es sola y se hace más llevaderas y es al lado de Paola. ¡Bien! Eso es entrar con los taches arriba. Eso es entrar barriendo de una vez. Caneca, ¿cómo estás? ¿Desde cuándo en el mundo de la trova, el entretenimiento, la música y los fiados? Hombre, ¿no? Desde así, hermano, pues, fiados toda la vida. La trova, ya que 32 años, hermano, ¿no? Ya, yo empecé cuando tenía seis meses. Entonces, hace 32 años ya, yo comencé... No, realmente estaba yo pelado. ¿Pero luego conseguiste plata? Sí, usted sabe que sí, hermano. Estaba celado y luego conseguiste plata. Eso no es mieca. ¿Vos fuiste rey de la trova en alguna ocasión? Sí, yo fui rey nacional infantil de la trova en el primer festival que me presenté. Estaba yo sardino, que de ahí es que me dicen caneca, porque yo estaba... Iba a entrar a la adolescencia, me cateaba uno de todo, hermano. En esa época era chococono, con más menos, con cofio, con croissant. ¿Y cofio? Y uno no comía y no, pues, no, no, todo junto, no. Me refiero a... Y resulta que me presenté al festival infantil de la trova y entonces decía, va, los niños se presentan y dicen su seudónimo. Entonces yo dije, ah, yo me llamo Juan David Blanco y no tengo apodo. Y por allá gritó Pucheros, que ahora es libertista de carácter. Y yo, caneca. Y caneca me llamaron, hermano, me dio piedra, me dio rabia. Mi mamá también le chocaba muchísimo. Incluso con eso hay una anécdota, porque, pues, a raíz de eso me empezaron a llamar para presentaciones en otros colegios, en empresas. Entonces llamó un señor, un empresario. Entonces dijo, señora, buenas tardes, es tan amable caneca. En esa época todavía era el teléfono fijo, el de disco. Vea, respete que él tiene un nombre muy bonito. Ay, qué pena, señora, disculpe. ¿Cómo se llama? Juan David. Entonces, ah, es tan amable, me comunica con Juan David. Un momentico, caneca, al teléfono. Pensé que la neta está... Lo necesitamos ya, que se venga rodando. Sí, 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 no, pero ya de ahí fui creciendo. Y como dicen las mamás, se limó. Y al limarme, pues, ya, ya quedé, pues, de modelo de calzoncillos, muchachos. Te acordaste de la primera trova caneca, muy descachadita. ¿Cómo fue? Díganos. ¿O a qué le hiciste? Es que yo tenía, pues, tengo un hermano que en esa época, él es ingeniero geólogo, vive en Canadá. En esa época él era mesero y él engomadísimo por la trova. Entonces, me decía, hombre, van a transmitir unos festivales de la trova por radio, que en esa época era la época brillante de la radio. Entonces, me dijo, si me lo grabas, hombre, dale, dale. Yo le dije, si me deja Mecato, yo le grabo los festivales. Y de ahí, en esa época era en casete. Entonces, empecé yo a grabar y descubrí que antes de que se metiera el locutor a decir, termina la tanda, yo estaba editando de manera, vea, por ahí empezó el perro y la vecina. Esta hora de la noche, como ya va a empezar el aplauso por los héroes de la patria. Entonces, empiezan a brotar los perros. Entonces, yo empecé a grabar en festival y le cogí mucha, yo a estos manes como son de tesos, de habilidosos, porque yo en esa época no escuchaba, sino pura Veracruz estéreo, todo el área estéreo, pura... Pura música americana. Sí, sí, sí. Entonces, de esas cosas de la vida que yo lo recibía, el trovando. Yo no recuerdo con qué trova fue, pero sí yo era adoratriz de Leonel Álvarez, el jugador de fútbol. Sí. Entonces, creo que le dije algo como que yo ahora tengo muy buen nivel y en la trova y en el fútbol, yo soy como Leonel, algo así, le dije yo. Y el más se sorprendió y me dijo, veo, me estás trovando. Eso fue a las 3 de la mañana que él llegó. Y de ahí empecé con una goma, pero impresionante por la trova. Y posteriormente, pues ya seguí en otros festivales, en unos me los ganaba, otros salía como Pepe Guama, gané también en Estados Unidos. Y yo digo, sí, porque esto es como en el ciclismo. O sea, hay gente que dice que, ay, Rigo se va a ganar todo, se lo va a ganar Rigoberto, este, en Nairo o ahora... Gabiria. Bernal, o Egan Bernal. No, no, a veces uno gana, otras veces no le da, no le da. Hay otros que están en un mejor día, en una mejor noche. Y sí, pero yo incluso con la trova hice dos récords, Guinness de la Trova, porque se puede ser la emisora. ¡Uy, me acuerdo, claro! Caracol Radio, en el 97 y en el 98. Me acuerdo. Eso fue, digamos, que una... Quijotada. Innovación, una innovación del género de la trova, porque ya había caído como en un bache, entonces dijimos, hagamos algo distinto, con varios estilos de trova, y que la gente tenga manera de llamar, y de poner temas, y de participar, y todo esto. Y empezamos con 12 horas en el 97, y 24 horas en el 98. Y ya ahí seguí haciendo shows cómico-musicales, y libretos, y vainas, y he estado vinculado, pues, como más que todo, en el mundo de la radio, y parte en la televisión también. Caneca, vamos a hacer un ejercicio rápido aquí, cójanos fríos a los tres. Usted hace la primera parte de la trova, y nosotros la terminamos. ¡En el orden en que estamos! ¡Ay, ay, ay! ¡En el orden en que estamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Auxilio! Arranca Gabriel, luego Paola, y yo termino. Pero, ¿por qué yo de primero? Pero, entonces, la haces tú, la respondemos nosotros. Vuelves tú, y la respondemos nosotros. Un ping-pong. Yo le voy a proponer un ejercicio más fácil a uno. Yo les hago un corito, un corito, y ustedes responden con él. Les voy a poner un ejemplo por decir... Es normal, en cuarentena, mirar siempre hombre con hambre a la cena. Es normal, en cuarentena, yo no esté dormido, y el móvil suena y suena. Es normal en cuarentena, y ustedes dicen algo referente a lo de la cena. Vale, vale, vale. Está complicado, pero hágale. No, 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 así fue. Háganle. Viene ese tono. Listo. A ver, pues. Entonces empiezo yo, y ya ustedes van a continuar. Muy bien. ¿Listo? Yo les canto el coro inicial. Ay, no, espérenme. Entonces, ¿cuál decimos? Dios mío. Es normal en cuarentena bañarse muy poco y que no nos dé pena. Bueno, Gabriel, vamos, mire. Listo. Listo. Es normal en cuarentena andar en chanclitas y dar una vuelta. ¡Ah! Está bien, bien, bien. Dice el abarco, se la abarco. Pero va Paola, va Paola. Es normal. Ay, no, ay, no. ¿En cuarentena? ¿Quién cantó? A ver. Es normal en cuarentena ir pa' y pa' ya y que se desespera. ¡Bien, bueno, bien! ¿Qué es que se puede? Guaco ha tenido oportunidad de pensarlo. Ya va a una. La escribió. La escribió en el celular y todo. Es más fácil la troba, Canica, nos tira el agua. Vamos a terminarla. Esto es una especie de troba. Es normal en cuarentena abrir la nevera y ver que no está llena. ¡Bien, bueno! ¡Bien, bueno, bien! 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 Me encanta que tengan una relación. Antes la mía está más llena. Antes ojalá no estuviera para no comer tanto. ¡Qué tragadera tan impresionante! ¿Cómo estamos de tragadera en tu casa aparte del perro del vecino, Canica? No, te cuento que me tocó hacer, aprender recetas interesantes con las croquetas del perro porque ya uno se come el mercado en la primera semana de cuarentena. Sí, para eso era chocabocas, pero uno no sabía. Sí, es más, ya le hablo a las plantas y mantengo conversaciones fluidas con ellas. Yo vivo solo, entonces ya esto se ha hecho muy bien. También la manera de cómo hacer videollamadas, pues yo me empecé a meter en un cuento y yo ya tengo los ojos cuadrados, yo ya... Si me toca estar así bien vestido porque yo digo, donde uno salga en calzoncillos o con lagañas o bien despelucado y esté en videoconferencia, eso da pena y eso ha pasado, Matilde. No, claro, entonces lo que ustedes hablaban ahora de que uno se levante, se baña, estire y todo eso porque, claro, uno alega solo, uno mira, ¿qué voy a poder margar? Entonces, ¿por qué se me comió el bonjour y si es para mí? Pero sí, la cuarentena yo la he definido como que no es una época de encierro, es una época, por ejemplo... La cuarentena no es un encierro, es una etapa de prevención, yo estoy más guardado que el vestido que usé en la primera comunión. Caneca, ya entendemos un poco el perfil, psicológico, pues de tu casa, obviamente uno solo termina cantando y hablando solo, pero te hemos visto muy activo en las redes sociales, siempre que hay un hecho, siempre que hay una noticia, Caneca saca una toa o saca una parodia, hace algo, eso te está llevando a nuevos medios, a nuevas audiencias y qué tanto tiene que ver con el repentismo y como con la raíz cultural de tu música. Bueno, Gabriel, lo que yo sí tengo es repentismo y la inmediatez de las cosas, me gusta hacerlo, pero no porque yo sea youtuber o esto, no, pero realmente manejo muy poco lo de las redes sociales, las tengo, pero no es que yo, es más, los seguidores míos, yo incluso hice eso muy poquito y les recomendé estar a dos meguitas de distancia para que puedan proteger, no, yo, si ocurre algo e inmediatamente yo le hago, yo le hago una trova, le hago una canción, le hago parodias, sí, digamos que eso ha permitido también pues con eso de la tecnología llegar a otros países y entonces la gente ve, hombre, este man, de hecho, ahorita, hoy domingo tengo una videoconferencia con un grupo de canadienses precisamente porque quieren hacer algo como lo que estamos haciendo, o sea, la gente encerrada quiere disiparse, eso ha servido para mí el tema de la inmediatez, obviamente teniendo como base el respeto, un buen trato en el lenguaje, el gusto, sí, pero que la gente diga, ve, hombre, yo escucho este man y aprendo algo o tiro algo sarcástico o bacano porque lo más fácil es decir groserías, ser con un humor genital, eso es muy fácil, no es que esté mal, pero eso tiene sus públicos, yo por ejemplo no lo manejo, yo no soy el padre Marianito, pero tampoco soy la neta, por ejemplo. Caneca, ya viste que eres el rey de la trova, ya has logrado muchas risas, digámoslo así, has capturado muchos corazones, ¿cómo te va con el rap? A ver. El rap, no, pues también poco. ¿Por qué también? Pues el rapear, o sea, rapear, rapear, rapear. No, rapear, que hemos escuchado muchos trabajadores, también se le han medido como hacer esos ejercicios con un rapero y le responde y viceversa, evidentemente, hay unas diferencias en las rimas. Sí, digamos que el término o el género del rap, a la hora de la verdad es lo mismo, es trova, pero gringa, es trova, o sea, es lo mismo, entonces es como por decir, yo a usted le digo, Paola, me parece muy bonita y en esta cuarentena, venga y hágame visita. La tuza. Yo, yo, yo. Caneca, hay que estar muy informado. Ya tú sabes mamacita, ya tú sabes mamacita, yo te brindo una experiencia, si no puede presencial, puede videoconferencia, ah, entonces mira, eso es lo que hace uno, eso lo que hace es cambiar la musicalidad, las rimas, ellos tienen varios géneros, hay uno que se hacía a la lata, que eso se llama como el, no recuerdo si se dice. Se llama freestyle. Sí, freestyle, y eso es a la lata, yo realmente no lo he, no lo he explorado mucho porque digamos que ya, los festivales de la trova y eso, yo ya no participo, yo ya soy más jurado, pero no dejo de hacerlo de la trova, sí, o en empresas o esto. Ya lo que, ya estoy más dedicado yo es a producir contenidos para radio o televisión o teatro, pues cuando se podía ver, porque ya no se puede por la cuarentena, pero lo que hago yo es eso, pero siempre teniendo como, como base la inmediatez, el repentismo, que eso sí, indudablemente le sirve a uno mucho para hacer composiciones de jingles, de canciones, de todo lo que tenga que ver pues con creación cómico-musical. Caneca, te quería preguntar, a ustedes les toca estar a los trovadores muy enterados de lo que está pasando, verse la prensa, estar conectados a redes sociales, noticieros, es fundamental saber qué está pasando para que el día de mañana en una trovadita no lo vayan a acorchar a uno sobre cualquier tema del momento, ¿cierto? Digamos que uno por deber debe hacerlo, pero hay gente que cree pues que los trovadores y todo pues no las sabemos todas, que uno es un Google de carne, no, 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 hay cosas que uno no sabe, yo te digo, a mí porque me gusta el tema noticioso, el tema periodístico, me parece una bacanidad, me apasiona, yo hubiese querido ser periodista, pero que, o sea, hay cosas que uno definitivamente no sabe, pues si a mí me preguntan sobre biomédica o física cuántica o eso, hermano, olvídese pues, pero la actualidad es muy importante sobre todo para los concursos, los festivales de la trova o si uno tiene participación en un medio, es importante, pero también igual de importante es la imaginación, es la buena calidad, sí, es eso, sí. Bueno, ¿lo puedes pedir con otro hito o no? Sí, claro. Te agradecemos, Caneca, por esta charla tan buena y que te sigas cuidando en esta cuarentena. Yo sí me sigo cuidando y cuiden esa mujer con Gabriel y con Joaquín, realmente hay mucho que ver. Gracias. Juan Luis Blanco y Blanco Caneca con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!